Y así es la vida 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 Entre enfermar en los sitios donde no se cumplen las medidas de seguridad Hay tajos que no tienen ni agua para lavarse las manos Pues imagínate, ¿no? Y entre poder comer el mes que viene Porque si encima no vas a trabajar por un motivo de fuerza mayor Que no es porque no te da la gana Y la empresa te da la baja voluntaria Pues dime tú a mí cómo, de qué van a vivir, ¿no? Todas estas familias que dependen del campo ahora mismo Bueno, ahí hay... María Fernández Colt Ella está como intérprete también Y os está ayudando ¿Y cómo os estáis organizando para contactar con ellas, con las forlanderas? Bueno, pues ahora mismo en el estado de alarma en el que estamos Pues toda la actividad se centra fundamentalmente en las redes sociales Y en difundir el teléfono de asesoría que nosotras tenemos Y contestar todo tipo de llamadas y todo tipo de peticiones o solicitudes de información Ahí hay una... Bueno, mi nombre es Diego Hola Ana, María, hola Madú Hay una cuestión que me ha llamado... Me ha resultado curiosa de lo que has dicho, Ana Y es el tema de que se le diga que se le va a dar de baja voluntaria Bueno, desde aquí que también tenemos que hacer un... Aparte de entrevistar un pequeño servicio público de información Hay que decir que la baja voluntaria, como su propio nombre indica, es voluntaria Es decir, que el trabajador o trabajadora Para que todo el mundo que lo escuche lo sepa No tiene que tener miedo a eso Si te voy a dar la baja voluntaria Porque la baja voluntaria solo se hace si tú la firmas y estás conforme Si te pasan el papel y tú no estás conforme con no firmarlo Bueno, pues ahora entraríamos en otro proceso de despido Que como todo el mundo sabe, ahora mismo está prohibido ese despido Y entraríamos en otro procedimiento Que sería el de la lucha jurídica Que bueno, que ahí no hay mucho más que hacer los trámites que hay que hacer Acudir a donde hay que acudir Cada uno sabe en los sitios donde tiene que colaborar Y donde tiene que acudir Y ahí no había mayor problema Bueno, ahora voy a hacer una pregunta Porque hemos empezado con una parte Después vamos a hacerlo Amadú, que se nos queda aquí Diego, te puedo hacer un pequeño repunte a lo que has dicho Incluso los trabajadores y trabajadoras que no están firmando la baja voluntaria Cuando llega el certificado de empresa a la INEM Les están poniendo baja voluntaria Bueno, pues ahí habría que solicitar Indudablemente Habría que reivindicar que esa baja no es voluntaria La empresa tendría que demostrar que existe ese papel Claro, es lo que estamos haciendo Ofreciéndole a la gente la herramienta de poder denunciar ese despido Que sería un despido improcedente Y mucho menos una baja voluntaria Si ellos no han firmado nada Lamentablemente es lo que nos estamos encontrando En el sector del campo, más en Huelva Porque esta entrevista está muy boscada en Huelva Porque bueno, Huelva tiene fama de tener Es el peor convenio colectivo del campo de toda España A pesar de tener decenas y decenas de miles de trabajadores y trabajadoras en el campo Tenemos el peor convenio colectivo También tiene mucho que ver que la representatividad sindical dentro del campo Bueno, pues la verdad es que escasea bastante Pero hay gente que ni tan siquiera es que puedan tener más o menos representación Es que no tienen ni sitio donde quedarse Que es el caso con el que venimos con Amadou Que pertenece a la colectiva de trabajadores africanos Que bueno, ellos están representando a esos trabajadores y trabajadoras africanos Que están por toda la provincia En asentamientos fundamentalmente en cuatro pueblos Y que están haciendo una lucha tremenda por intentar reindicar algo Y es salir de esa situación de abandono y esa situación de déjade Y sobre todo porque se acaba esto de los asentamientos Pero no porque los tiren a la calle Sino porque por fin haya alojamientos dignos para ellos Muy buenas, Amadou ¿Qué nos tienes que comentar? ¿Qué nos tienes que comentar? ¿Qué nos tienes que comentar sobre vuestra reivindicación? ¿Sobre vuestro colectivo? ¿Qué es lo que pedís en definitiva? Y algo que creo que es muy interesante Sobre todo en esta época del coronavirus Donde todo el mundo está enclaustrado en casa ¿Cómo lo estáis llevando? Hombre, lo estábamos llevando bastante mal Porque como sabéis todos El colectivo no estamos pidiendo muchas cosas Y desde que hemos empezado Y lo que estamos pidiendo es un techo niño Y como tú sabes Que llevamos la lucha mucho tiempo juntos Y tenemos mucho miedo Y también por el virus ahora mismo Que está el país en, digamos, peligro Y porque no sabemos Cualquier momento se nos puede presentar una desgracia Amadou, en el colectivo Allí en el asentamiento ¿Tenéis medidas preventivas? Ahora mismo tenéis agua, jabón ¿Cómo para poder, bueno, evitar el contagio? Agua no había Agua no había Pero de hecho Una citerna empezó a repartir agua En el asentamiento Esta semana, digamos Si no, antes agua no había Eso también estamos pidiendo Puntos de agua Y al asentamiento Pero todavía no hemos conseguido De momento Esa es una de las principales reivindicaciones Porque si no tenemos lo más básico Que es el agua Ya no por lo necesario que se haga la vida Sino que en estos momentos En los que nos encontramos Que una de las cosas Por lo que podemos evitar El contagio es A través de lavarnos Con agua y con jabón Si no tenéis lo más básico El contagio Y no como medida preventiva Lo principal Que necesitaríamos En este momento Sí Amado Porque hay una Hay una cuestión Que yo he apuntado aquí Porque claro Yo me pongo en la piel De los que me están viendo Ahora mismo Tú que nos estás viendo Ahora mismo por aquí Amigo video oyente ¿Vale? Pues Resulta que ellos dirán Bueno Es que en esta época Del coronavirus Donde todo está saturado Bueno pues Es normal que haya problemas Con el agua y tal Pero Yo te hago una pregunta Inocente Supongo que los asentamientos Llevarán dos días Y que no le ha dado tiempo O es que los asentamientos De Chagola Llevan mucho tiempo En Lepe Y en Palo Y en Mogué Y en Lucena Y es que No había agua Sabiendo que se necesita el agua Desde hace mucho tiempo ¿Esto es nuevo? ¿O es que esto viene ya dal día? Esto no es nuevo Eso lleva Digamos Eso lleva más de 20 años Ellos lo saben Y lo están reclamando Hace muchísimo tiempo Pero lo que pasa Aquí la verdad Llego Nadie quiere meterse la mano Nadie quiere pringar El asunto Eso es la puta verdad Y ahí Y ahí Bueno ¿Qué se hace? Llevamos Nos encontramos En una situación De más o menos Cuántas personas Puede vivir Digamos Hablamos de cuatro pueblos Tú conoces más El de Lepe Me consta que conoces Mucho más el de Lepe Con lo cual Lo extendemos al resto Con las circunstancias Que tiene cada asentamiento ¿No? ¿Cuánta gente puede Estar? Hombre En Lepe En Lepe más o menos 1.500 personas Porque otro día De hecho nosotros tuvimos Ahí cuatro o cinco partes De asentamiento Nosotros estuvimos contando La chabola Y las personas 1.500 personas Por ahí anda 1.500 personas 1.500 Y ahí Estas personas El problema Es que no pueden Acceder No puede acceder A Se nos ha caído Hay que decir Que se nos ha caído Ya volverá Porque esto es El directo Bueno Seguimos con Amadur Es que estas personas No pueden acceder A A viviendas Porque no tienen Papeles Porque no quieren Ir a A vivienda Porque no quieren Alquilar ¿Por qué La gente al final Acaba en una chabola? Hombre Para empezar La mayoría De la gente Y La mayoría Son sin papeles De hecho Hay muchos Que no están trabajando Tampoco a lo mejor Por Económicamente No están preparados Pero hay muchos También que están Que están trabajando Tienen papeles Pero no hay vivienda Es que Eso es lo que pasa Aquí en Lepe Hay mucha gente Y poca vivienda Y el poco que hay Hay muchos Que son del banco Y están barricados Para emplear De los dueños Y la Los bancos Las tienen cerrados Entonces no hay manera Pero lo que sí Lo que sí hay Es mucho trabajo Hay mucho trabajo Que necesitamos Nosotras Aquí luego Todas las personas Que estamos luego Pidiendo De que no nos falten Los suministros básicos A la hora también De alimentarnos Pues vosotros Sois servicios Esenciales Para que no nos falte Al resto de las personas ¿No? En este momento Lo que es la comida Sin embargo Nos están dando Lo que son las condiciones Laborales Ni siquiera De vivienda digna Para que podáis Estar Y más en este momento Tan críticos Porque Los asentamientos Normalmente No están cerca Del sitio Donde trabajáis ¿Cómo organizáis Para ir a trabajar? Hombre Aquí Para empezar Aquí cada uno Depende Hay muchos Hay muchos Que van trabajando En el bici Y hay algunos F Vendrán a buscar Sus trabajadores Desde el asentamiento Para ejemplo Y como lo está pasando Aquí en Lepe Y Es un poquito complicado Porque esa situación Lleva más de 20 años Y entonces La gente se acomodó Y por eso He dicho Cuando el principio Del debate La gente no necesita De las 8 Hasta las 3 De la tarde Y después de las 3 Nadie quiere saber nada Entonces nosotros Estamos cansados Ya de esta situación Y lo que queremos Cambiar un poquito Las cosas Por eso Hemos tenido La idea De crecer Y colectivo De luchar Por los derechos De la gente Que está viviendo El asentamiento Porque Estamos hablando De derechos fundamentales Fundamentales Para que la gente Para que la gente Lo entienda Porque yo creo Que esto tiene que ser Muy didáctico En una entrevista Ya que tenemos La suerte De contar con una persona Que entiende Más que nadie En el tema Creo que tiene que ser Muy didáctico Porque la gente Creo que Hasta que no lo escucha No lo llega a entender A ver La pregunta Es la siguiente Vosotros Os levantaréis A las 7 Y 7 y media Para ir a desayunar No lo sé Os vais al trabajo A las 8 Salís a una hora Y bueno ¿Qué es lo que va pasando? ¿Qué es lo que va pasando después? Por eso ¿Cómo es vuestra vida? El día a día ¿Cómo podría ser Un día a día Vuestra La hora que La hora que hacéis Las cosas ¿Cuánto os cuesta? Porque me imagino Vendéis sucios del campo O subados del campo Y bueno Tendéis que ducharos Pero En una chabola Creo que difícilmente Vais a tener una ducha A la hora de la comida Difícilmente Hay una cocina Que pueda Que pueda servirnos Por eso ¿Cómo lleváis Ese día a día? ¿Cómo es vuestro día a día? El día El día a día Es muy duro Llego Es muy duro Porque Para ejemplo Sobre todo Con ese tres días Que hemos estado de agua Y para ejemplo Los chicos Donde yo trabajo Un almacén de frutas Y los chicos Van para allá Buscando palés vacíos Palés rotos Yo le gano Un montón de palés Para ellos Pueden calentar el agua Para ducharse Y hacer comida Con 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 ese palés Y comer Entonces De día a día La vida Es muy duro Y mucha gente Piensa Y escucha Las redes sociales Que nosotros Estamos viviendo La chapola Porque nosotros No queremos pagar Alquiler Eso es mentira Para ir aclarando A la gente Que está escuchando Y que está viendo El vídeo Aquí la gente Está dispuesto A alquilar Un piso Que no tenemos Nidro para comprar Porque eso lo sabemos Todos Somos trabajadores De campo La mayoría No tenemos dinero Para comprar un piso Pero para alquilar Si Estamos buscando Y estamos dispuestos A alquilar un piso Ahora que ya ha vuelto Ana y María Espero que se os escuche Ha habido Hay dos problemas Del directo Bueno A ver Estábamos hablando Del día a día De cómo está En los asentamientos De una serie De problemas De lo que estamos hablando Y me imagino Que serán parecidos A los problemas Que nos ponemos en contacto Porque vosotras Estáis en contacto Con muchas trabajadoras Y la gran pregunta La gran incógnita Que surge ahora Es Estamos en época Del coronavirus Se han cerrado Las fronteras Hay personas Que no van a venir A España Porque se sabe Que se han cerrado Los contratos En origen Se han terminado ¿Eso cómo se sobrelleva? Porque ahí tiene que haber Mucha falta De mano De obra Que hay gente Que la estamos pidiendo Nosotros como CGT Se está pidiendo Al gobierno Se está pidiendo Que se regularicen papeles Como se ha hecho en Portugal Para que estos trabajadores Que no tienen documentación Que no les permiten Contratar A los empresarios Que es algo Que nos dicen siempre Aunque todos sabemos Que bueno Algunos siempre contratan Pero en aquellas condiciones ¿Cómo se lleva eso En el día a día? ¿Cómo es el día a día De una jornalera? De una jornalera ¿Cómo es el día a día? El día a día De una jornalera Bueno Dependiendo Mucho también Del lugar de trabajo Que te toque ¿No? Si lo que te refieres Dentro del centro de trabajo Pues Dependiendo del manijero De la manijera Que te toque Pues normalmente Hoy en día Vamos a trabajar En el campo Y prácticamente Es una competición Tú vas a competir Porque Se generan Unas listas De productividad ¿No? Donde a ti Te van apuntando Las cajas Que tú coges Los kilos ¿No? Los de toda la cuadrilla Y ahora pues Al día siguiente Por la mañana En algunos centros De trabajo Te cuelgan Esa lista Con tu nombre Y apellido Y en el lugar Que vienes En la lista En los comedores O te lo cuelgan En los invernaderos Donde todo el mundo Va a recoger Las cajas Por la mañana El delito Que eso conlleva La mayoría de la gente Ni lo sabe siquiera Pero Es un delito Contra la intimidad De las personas ¿No? Y la ley De protección De datos ¿No? Sin embargo La gente No tiene ni idea Y bueno Pues la gente Ve la lista Saben que Si os digo Hay algunos Que tienen que venir Abajo del todo Que son los que menos kilos Coven Y estas personas Pues hay gente Que no va ni al baño Durante todo el día Porque lo único Que piensa Es no venir En esta lista Para que no la echen O para que Como ocurre En otras empresas No la castiguen Tres días en casa ¿No? Entonces la verdad Que trabajar en el campo Se ha convertido En algo duro ¿No? Ya evidentemente El compañerismo No existe Porque con esta lista De productividad Hay muy poca gente Que si te quedas atrás Te quiere echar una mano Por miedo a ser tú El que te quedes atrás ¿No? Y luego pues bueno Pues contamos también Con una lista De normas Que tú tienes que firmar Antes de empezar A trabajar El primer día Si no la firmas No trabajas Y estas normas Son totalmente abusivas ¿No? Hay normas Que te prohíben Ponerte pantalón corto O chaleco de tiranta Debajo de un invernadero Hay normas en finca Que te prohíben Llevar una botella de agua Debajo del carro Para poder beber agua En verano A más de 50 grados En los invernaderos Hay normas Que te prohíben Hablar con los compañeros Directamente Como no sea un tema Relacionado con el trabajo Bueno pues Estos son El tipo de De normas Que nos obligan A firmar ¿No? Que ya Nos parece una situación De sometimiento ¿No? Y de abuso Tan grave Porque Tienen que quitarnos El habla A los trabajadores Tienen que prohibirte Que te pongas Un casco Para escuchar música No sé Yo creo que Podemos tomar como ejemplo En muchas empresas Que ponen nombres De cárceles Muy famosas ¿No? Aquí hay tajos Que le llaman Alcatraz Otros tajos Que le llaman Guantánamo En las posadillas Le llaman Las pesadillas Y bueno yo creo que Ese simple Matiz Yo creo que ya Hace entender La situación Que se vive En los tajos ¿No? Y bueno El día a día Luego pues Que ya fuera del tajo Pues la gente La verdad es que Aquí dependemos Del trabajo En el campo ¿No? Y es Es duro Es complicado Llegar al final de mes Ahora no suben los impuestos No sube el sello agrario A 127 euros Sin embargo Cada vez Tenemos menos acceso Al trabajo Y el sueldo Sigue siendo el mismo Porque no cobramos El salario mínimo En ningún tajo De Huelva Se está pagando El salario mínimo Que nos corresponde Y entonces pues La gente pues La realidad es difícil Y luego llegan A los tajos Y se encuentran A pedir trabajo Y se encuentran Con que los dueños Pues les dicen Que no quieren españoles Para trabajar Porque claro Cuentan con una mano De obra Migrante A la que están explotando Y eso es lo que hace También que a mucha gente De los pueblos Pues se esté creando Un discurso de odio Hacia las personas Migrantes Hacia los compañeros Del colectivo De trabajadores africanos Por ellos mismos Por lo que No le quieren Alquilar viviendas En el pueblo De Lepe O en otros pueblos Y ese es uno De los objetivos También que tenemos Desde nuestro colectivo Dejar claro A la gente Que el problema No son nuestros Compañeros africanos Ni son nuestras Compañeras marroquíes El problema Son los empresarios Que nos están explotando Tanto a unos Como a otros Con el consentimiento De las administraciones Y con el consentimiento De los sindicatos Mayoritarios Que son quienes Firman también Los convenios abusivos Y no se han presentado En el campo En la vida A ver cómo están Los trabajadores Entonces Y la expresión de trabajo Para la expresión de trabajo Está todo perfecto Nos han respondido Ayer O Antí Nos respondieron Ante la denuncia Que pusimos A nueva empresa Porque no se estaban Cumpliendo las medidas De seguridad Antí Volvimos a subir Una foto Que nos mandaron Compañeras En un almacén La gente Apelotonada En su report En el descanso Porque estaba lloviendo Y no había Un sitio para resubriarte Y la gente Estaba apelotonada Queremos culpar a la gente De lo que está ocurriendo Pero Si tú te enciendes Un cigarrillo Dentro del almacén Tienes a 20 tíos Encima O 20 tías Rimiéndote Por lo que estás haciendo Y diciéndote Cómo tienes que cumplir Las normas Sin embargo Un día que está lloviendo No son capaces De intentar Controlar Que la gente Cumpla la distancia De seguridad Entonces La inspección de trabajo Nos ha contestado Y nos ha dicho Que allí está todo normal Y que se cumplen Las medidas de prevención Y que todo está funcionando Correctamente Porque ahí habría que Ahí habría que Pegarle un poquito Un palo A la inspección de trabajo La verdad es que Ahora En esta situación La inspección de trabajo La verdad es que No está saliendo A los pagos Y muchas veces Las preguntas Que le hace A la propia empresa Y la empresa dice Todo está en orden Y bueno No las contrasta Luego con quien pone La denuncia Ellos dicen ¿Qué medidas preventivas Habéis puesto? La empresa manda Las medidas preventivas Pero no A ver si es verdad Que se están cumpliendo Las medidas preventivas O no Pero pues Un tirón de orejas Grande De las dos orejas A lo que es La inspección de trabajo Y en este caso La devuelva Que es la que está Funcionando Bastante mal Ahora como se necesita Mucha más mano de obra Supongo que La jornada laboral Porque claro No ha podido venir Las compañeras Que estaban en Marruecos No han podido venir Se necesitan más jornadas ¿No? ¿Se estarán echando horas O no? En algunos tajos Se están echando más horas En tajos que no se habían echado Ahora nunca Pues se están echando Hora Y en otros tajos Más o menos Sigue igual la cosa Voy a hacer más Amado Amado Un momento Un segundo Un momento Voy a hacer más Me imagino que son horas voluntarias Que todo el mundo Nadie está obis Como la ley dice Que no están obligados La gente dirá Bueno voy a hacerlo Porque me da la gana ¿No? Me imagino Claro Aquí no se toman represalia En ningún tajo Si tú te niegas a echar hora Aquí funciona todo correctamente De acuerdo Lola perdona Pero es que tenía que decirlo Porque es que si no Reviento Porque es que me encuentro Día a día Con tanta gente Con tantos empresarios Que dicen No, no Pero si aquí los míos Las echan siempre voluntarios Y no, no La realidad es que es otra Lola Sí, me comentaba antes Amado Que cuando termina lo que es la jornada laboral ¿No? Los dos Claro, evidentemente han terminado A las 3 de la tarde Si están horas A las 5 o 6 de la tarde Pero se tiene que ir a comprar Esta gente tiene que ir a comprar ¿Cómo se está organizando? ¿Van a comprar? ¿La llevan? ¿Cómo se organizan? Hombre, cada uno Es que allí es un poquito complicado de explicar Porque cada uno lleva su vida como pueda ¿No? Allí no hay No hay mucho que explicar Porque cada uno lleva su vida como pueda Ya está El empresario ya se desentiende totalmente Si tú vives lejos De donde trabajas Y donde está Donde se puede ir a comprar Porque si está ahí en el asentamiento O la jornalera igualmente Luego a la hora de comprar ¿Vosotras, María? ¿Cómo lo estarán haciendo estas mujeres A la hora de ir a comprar? Bueno, pues en algunos momentos Sí que las empresas le ponían antes Del estado de alarma Sí que facilitaban el transporte A estas mujeres Para poder ir tranquilamente a comprar Ahora Una vez a la semana Efectivamente solamente Ahora no Ahora tenemos la restricción De transporte Entonces simplemente Pues lo que decía el compañero Amadou Buscarse la vida Porque es que es una cuestión De supervivencia Yo estoy escuchando la conversación Y me doy cuenta que Es una vulnerabilidad absoluta Y una vulneración de derechos básicos Entonces aquí la gente Trata de sobrevivir Exclusivamente No estamos hablando de una vida digna Ajá ¿De qué nacionalidades hablamos normalmente En los campos, María? O bueno, Ana, mira, igual ¿De qué nacionalidades hablamos? Aparte de la nacionalidad española Hay de todo Hay de todo Hay gente de Europa del Este Vienen de compañeras de Bulgaria De Rumanía De Polonia Ya cada vez vienen menos Sobre todo de Bulgaria De Rumanía Encontramos gente también De América Latina Tenemos compañeros de América Latina Que antiguamente venían más Ya cada vez vienen menos Y sobre todo Bueno, los compañeros africanos Y las compañeras de Marruecos Sobre todo las compañeras de Marruecos El porcentaje más alto Vale, Amadou Y dentro de África Porque cuando hablamos de africanos Hablamos de muchas nacionalidades Yo creo Tú me lo corriges No, me lo corriges No, dilo tú Porque yo probablemente me equivocaré Hablamos de qué países Y fundamental Yo creo que la gente Tiene que empezar a entender Que aquí cada uno somos De un sitio Que tenemos que integrarnos Que sería lo ideal Y aprender todos de todo Y todas de todo Y todas de todo Y todos de todo O sea, que aquí tiene que aprender Todo el mundo de todo Claro ¿De qué nacionalidades Fundamentalmente Hablamos Cuando hablamos de los africanos Y son todas las personas De todos los países iguales Es decir Los malienses Son igual que los senegaleses Igual que los marroquíes Igual que ¿Son iguales O hay diferencia Y se nota? Hombre Nosotros A que diga la gente De aquí Que todos los negros Son iguales Eso es de noche Como dice Que somos todos iguales Pero bueno Bueno, me parece Todos iguales Pero cada uno Cada país Tiene su costumbre ¿No? Y nosotros Lo sabemos Entre nosotros mismos Pero por ejemplo En el colectivo Del trabajo africano Hay de Mali Que yo soy de Mali Hay de Senegal Hay de Guinea Hay de Marruecos También Cosas Hay un poquito De todo Indistintamente De la cultura Y la forma de actuar Que tengamos Lo que sí es verdad Que todos tenemos Los mismos derechos Fundamentales El mismo derecho A la vivienda El mismo derecho Que se respeten Nuestras condiciones laborales El mismo derecho A que ahora Se tomen medidas preventivas En la base Desde lo que luego Nos llega a nuestra casa Entonces Indistintamente De dónde vengamos Pero si es que es verdad Que es que ahora mismo No se está respetando Lo más básico Que son derechos fundamentales Y las organizaciones En este caso Lo que son las administraciones No las administraciones Están mirando para otro lado Porque si se le hace denuncia A la inspección de trabajo Se le insta a que vayan Evidentemente no pueden ir Pero no se está contrastando Esa información Entre una y otra Entonces Aquí hay una falta de voluntad Pero luego sí Hay una exigencia De que son servicios esenciales Y tienen que estar trabajando Para que no nos falte nada En nuestra nevera Es una hipocresía Vamos pues como la de siempre Lo que pasa es que ahora En esta situación Se está acentuando Mucho más Y bueno Diego Sí ¿Qué es lo que Vamos No Yo creo que como es interesante Vamos a seguir Un ratito que se puede hablar Un ratito no pasa nada Diego Yo Perdona Perdona Yo estoy sin dormir Y estoy toda la noche trabajando Claro Es que Diego se puede hablar Vamos ahí Vamos ahí Claro A mí me gustaría Que nos dijeren Desde ambos Desde ambas Desde ambas pantallas Nos dijerais ¿Cuáles serían Las reivindicaciones Que vosotros Y vosotras Haríais O sea ¿Qué creéis Que mejoraría La situación De los trabajadores Y trabajadoras del campo? ¿Qué es lo que lo mejoraría? Ana Pues mira yo tengo por aquí Precisamente una lista Con unas reivindicaciones Que estamos exigiendo Que entran dentro De nuestros principales objetivos Y bueno Lo primero es Que es algo Que me resulta Hasta irrisorio Tener lo que decir A la fecha En la que estamos Es la regulación De la subida De salario mínimo Porque los trabajadores Y las trabajadoras del campo Todavía no se nos ha regulado Al salario mínimo Es algo que No sé Me resulta Como bien te decía Irrisorio Luego La regulación De los contratos Fíos discontinuos Nosotros Llevamos toda la vida La gente que depende del campo Un montón de años Trabajando en el campo Y seguimos firmando Contratos temporales Y contratos por obra y servicio Cuando llevamos Montones de años En las mismas empresas Entonces ¿Qué pasa? A nosotros Pues nos cuesta La misma vida De poder Pedirte una hipoteca Para comprarte una casa Para poder Comprarte un coche Ahora después también A la hora de tus derechos Pues no es lo mismo Tener un contrato De fío discontinuo En el que Si tú Este año En esta campaña Vas a protestar Porque están cometiendo Una injusticia contigo Pues no te van a poder decir Como te dicen Con un contrato temporal Directamente Pues tú mañana Te quedas en tu casa O el año que viene No contamos contigo Porque ya tienen Un respaldo Entonces pues La regulación también De los contratos Fío discontinuos A la gente que trabaja En el campo Que la mayoría De contratos Que se firman Están todos En fraude de ley Y luego pues La eliminación De los castigos Y de las normas Abusivas Que te obligan A firmar Antes de empezar A trabajar La eliminación De las listas De productividad Y por supuesto Mucho menos Que la publiquen En los comedores O en los invernaderos Obligar sobre todo A garantizar Los derechos De la gente Que trabaja En el campo Y en los almacenes Porque el convenio Que tenemos Es uno de los peores Pero algunos derechos Recoge como es lógico ¿No? Pero sin embargo Tampoco se está garantizando Que se cumpla Entonces Una de las cosas También Que es de nuestros Principales objetivos Es obligar A las empresas A que abran Las cancelas De los campos O sea Que la gente No esté trabajando Ahí dentro Sin que nadie Pueda entrar En cualquier momento A ver cómo están Esas personas Trabajando Solamente tienen El acceso El personal Que trabaja En la finca Y las cancelas Están cerradas A cal y canto Entonces Que se abran Las cancelas También es uno De nuestros objetivos Y bueno Y también Las jornadas De trabajo Tú firmas un contrato De 39 horas Pero cuando empieza La campaña Pues tú Estás trabajando A lo mejor Tres horas al día Tres días a la semana Que tú al final de mes Lo que vas a ganar Pues son 300 400 euros Y no se está cumpliendo Con las 39 horas Que hay Que tú estás firmando En tu contrato ¿No? Sin embargo Cuando empieza La campaña Pues te obligan A echar horas extras ¿No? Y luego también Ya por último Pues también La ampliación Y la regulación Del trabajo En los almacenes ¿No? Porque esta gente Están en un limbo Laboral Que tampoco Saben muy bien A dónde acogerse Tampoco están muy especificados Solo tienen una pequeña parte En el convenio Que realmente Hay veces que A lo mejor A la hora de poner Una denuncia Jurídicamente No sabemos tampoco Muy bien Por dónde Agarramos Eso no lo han regulado Ana Eso no lo han regulado Pero lo que es La subida Del sello agrario Sí Eso sí Hombre Los 127 euros Que pagamos ahora Eso lo han regulado De momento Eso sí Eso lo han regulado Bueno Amado Y cuáles son Ya para terminar Cuáles son las reivindicaciones Que hacéis Desde el CTA Hombre El CTA Nosotros Hombre El situación Que estamos ahora mismo Es un poquito complicado ¿No? No sabemos Ahora mismo Es un poquito Difícil Lo que estamos pidiendo Para empleos Son un techo líneo Como tú sabes Que llevamos esa lucha Hace mucho tiempo Juntos por el tema De los módulos Como si no hay Casa suficiente Para todo el mundo Por lo menos Que haya un módulo Donde la gente Puede estar ¿No? Como antiguamente Hace 10 años En Lepe Había módulos Y había módulos En Lepe Y la gente No había chabolismo Antes Entonces Se llevaron ese módulo Nosotros estamos Peleando Luchando Para que vuelva Ese módulo Para que la gente No está Viviendo Viviendo Así En esa manera ¿No? Y muestra Que venga eso Estamos pidiendo Los puntos de agua El asentamiento Y recogida El cubo de basura También Para que haga Un asaneamiento Y para que la gente Puede estar Bien Y Para empleo Ahora mismo Con el coronavirus Nadie lleva Guante Ni mascarilla Tu papá Ya Miles de personas Todos juntos Nadie lleva Ni mascarilla Ni guante Imagínate Uno se caiga Uno coge Ese virus Y va todo al carajo Entonces Esas son cosas No estamos pidiendo Mucho Pero La básica Estáis pidiendo Lo fundamental Estáis pidiendo Lo fundamental La cosa básica Para vivir Bueno pues Agradeceros A todas las personas Que habéis colaborado Hoy con nuestra Onda Barricada ¿Vale? De CGT Andalucía Vamos a seguir En contacto Por lo menos Aquí Nuestra puerta Siempre está Cierta Y nuestra voz Para llevarla Donde haga falta Y ahí me consta Que el compañero Diego Para eso Tiene Un don ¿No? De gritar Donde haga falta Y bueno Y seguiremos Ahí en la lucha Porque Esto hay que Concienciar a la gente Y en estas circunstancias En las que estamos viviendo Todo el mundo Estamos Tocando un poco La conciencia ¿No? Yo creo que Si algo Ha traído este virus Es que la conciencia De mucha gente Se está tocando Pues vamos a tocársela A todas esas personas Que ahora mismo Miran Paolo Muchas gracias A vosotros Gracias a vosotros María y a Manu Muchísimas gracias Y a nosotros Nos gusta despedirnos Siempre con una reflexión Para que la gente Bueno Que por lo menos Los haya escuchado Los reflexiones Y en definitiva Es Yo creo que una reflexión Muy adecuada para esto Es que si todos Somos seres humanos En definitiva Somos seres humanos De un color De otro Pero al final Somos todos seres humanos Todos deberíamos tener Derecho Cuando vemos Que surgen situaciones Como las que están Surgiendo Que para algunos Dura desde hace décadas No deberíamos De empezar a exigir Derechos Que se cumplan Para todos esos seres humanos Y donde estamos Ocupando la cabeza Muchas veces Debajo de la almohada Para no verlo Y creer que todo Es una mala pesadilla Pues A partir de que escuchas Ya conoces este tema Y que cuando se te hace Una llamada Sale a las 8 de la tarde Para aplaudir Por algo tan loable Como es Todos los servicios sanitarios Y cómo están dando La vida Por esto Bueno, no habría que pensar En todos estos seres humanos Que están en los campos Sacando la comida Porque te estás comiendo Para tener fuerza Para aplaudir A partir de ahora ¿Te vas a quedar igual? ¿O qué vas a hacer? Porque aquí De palabras Creo que ya hemos demostrado Que la gente está un poco harta ¿Qué vas a hacer? Cuando ya todo sea más normal Y no haya coronavirus Seguiremos saliendo a aplaudir O empezaremos a tomar la calle Y a tomar decisiones Para apoyar A que todos los seres humanos Tengan derecho Con esa reflexión Os veamos Y buenos días Buenas tardes Buenas noches Dependiendo de la hora Que nos escuche Muchas gracias Por haber estado Este tiempo pendiente De usted mismo Y así es la vida Y así es la vida Y así es la vida ¡Gracias!